Bienvenidos en nombre de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones y el Centro Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción. Le damos la bienvenida al primer episodio de esta serie de seminarios web de dos partes titulada La intersección de la Medicina Tradicional y la Salud Mental en la Comunidad Latinx. Esta primera parte de la serie se titula Integración del Curanderismo en la Salud Mental, abordando el cuerpo, la mente y el espíritu. Mi nombre es Fabricia Prado, soy psicóloga brasileña y trabajadora social clínica licenciada en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Les presentaré la versión traducida al español de esta conferencia web que sí organizó originalmente en inglés y tuve como anfitriona Maxine Henry, co-directora del Centro Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción. Antes de presentarles a nuestro convidado presentador de hoy, hay aquí algunas breves instrucciones. Este seminario web se arquivará para su futura reproducción, también se está grabando en portugués. Una copia de la presentación de hoy estará disponible después del seminario web para aquellos que lo soliciten. Al final de la presentación, habrá una sesión de preguntas y respuestas que se generó en la presentación en vivo en inglés y también fueron traducidas para presentarlas aquí. Hay preguntas muy interesantes y proporcionaremos todas las respuestas dadas por este increíble presentador en la conferencia web en vivo. También le pediremos que completen una breve encuesta al final de este seminario web. Esta avaliación de satisfacción es importante para el trabajo que el ATTC hace y nos brinda la oportunidad de mejorar esfuerzos de capacitación. Aunque no obtuvieron créditos de educación continua para este evento, planeé hacerlo para eventos futuros. Así que comencemos. Permítanme presentarles a la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones, NALBA, por sus siglas en inglés. NALBA es una organización sin fines de lucro ubicada en Nuevo México. El Centro Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción está ubicado en NALBA. NALBA se estableció para satisfacer la necesidad de una voz nacional unificada para las poblaciones latinas en el campo de la salud mental y adicciones. Y para llamar la atención sobre las grandes disparidades que existen en las áreas de acceso, utilización, investigación basada en la práctica y personal adecuadamente capacitado. El director ejecutivo de NALBA es el señor Fred Sandoval. Este ATTC forma parte de la red ATTC que es un recurso internacional multidisciplinario para profesionales en el campo de servicios de tratamiento y recuperación de adicciones. Establecido en 1993 en el campo de servicios de tratamiento y recuperación de adicciones y también por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, conocido como CENSA, la red ATTC está compuesta por 10 centros regionales domésticos, 6 centros internacionales de VIH financiados por PERFAR, 2 centros nacionales de áreas de enfoque y una oficina de coordinación de la red. Juntos, la red sirve a los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Colombia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las Islas del Pacífico de Guaán, Samoa Americana, Palau, las Islas Marshall, Micronesia y las Islas Marianas. Los ATTCs de VIH internacionales sirven a Vietnam, el sudeste de Asia, Sudáfrica y Ucrania. Aquí verá un mapa del ATTC de los Estados Unidos. El ATTC nacional hispano-latino tiene un enfoque nacional para las comunidades hispanas y latinas y la fuerza laboral que brinda servicios a estas comunidades. El ATTC hispano-latino cuenta con el siguiente personal. El Dr. Pierluigi Monsini, director del proyecto. Maxine Henry, codirectora del proyecto. Y Ruth Illanes, asistente ejecutiva. Proporcionaremos información de contacto al final de este seminario web. El estimado presentador de hoy es el Dr. Eliseo Torres Cheo, el vicepresidente de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Nuevo México. Desde que era un niño que crecía en la frontera de Texas y México, Eliseo Torres, conocido por todos como Cheo, ha estado fascinado por las tradiciones y el folclore. Las costumbres de México y de sus raíces mexicano-americanas, sus padres les enseñaron aspectos de la tradición y la curación a base de hierbas, y a medida que maduró, aprendió de ellos un amor y respeto por la historia y el folclore del antiguo arte del curanderismo o la curación popular mexicana. Ahora, como administrador de la Universidad de Nuevo México, donde es vicepresidente de Asuntos Estudiantiles y miembro de la Facultad del Colegio de Educación, Cheo imparte conferencias regularmente y ofrece presentaciones sobre la historia y la tradición del curanderismo a audiencias que abarcan académicos y estudiantes de la cultura latinoamericana. Las personas esperan conocer la medicina alternativa y tradicional, incluidos los laicos y los profesionales médicos. Él ha publicado cuatro libros sobre su vida e investigaciones sobre su área temática. El primer es Curandero, una vida en la cultura popular mexicana y curación con hierbas y rituales. Una tradición mexicana. El tercero, el curanderismo, el arte de la medicina tradicional sin fronteras. Y por último, pero no menos importante, los curanderos tradicionales del suroeste de México. Están disponibles en la prensa de la Universidad de Nuevo México y en la editorial Kendall Hunt. Bueno, ahora todo que irán a escuchar es una traducción de las palabras del Dr. Torres durante este seminario web en vivo. Primer, ¿qué es el curanderismo? Proviene de la palabra curar, que significa sanar. Muchos de ustedes son curanderos porque curan a las personas. También el curanderismo utiliza un enfoque holístico para la curación, el tratamiento del cuerpo, la mente y el espíritu. Y puede preguntarse, ¿quién es un curandero o una curandera? Esta persona es alguien que realiza una curación tradicional, que trabaja con lo que uno une el cuerpo, la mente y el espíritu. Y trabaja con los niveles espirituales, mentales y materiales. En años anteriores, se decía que uno tenía un don para sanar. Sin embargo, todos sabemos que se necesita capacitación para convertirse en un sanador. Otra manera también podría ser a través de un aprendiz bajo otro curandero que entienda sobre este tema. Hoy en día, puede asistir a escuelas como el Centro de Desarrollo hacia la Comunidad, ubicado en Cuernavaca, Morelos, México, y dirigido por un amigo del Dr. Torres, el Dr. Arturo Ornelas. ¿Cuál es la influencia del curanderismo? Hay siete influencias que él gustaría tocar. La primera es una mezcla de raíces españolas nativas americanas. Tenga en cuenta que los españoles entran en el Nuevo Mundo en México en 1519, trayendo consigo plantas medicinales de Europa y rituales que aprendieron en los moros del norte de África. Sin embargo, este aspecto de los nativos del Nuevo Mundo también había tenido sus propias plantas y rituales tradicionales. Por lo tanto, este fue ahora al comienzo de una fusión de ambas culturas. Influencia número dos. Es una influencia judeocristiana. Es un regalo de Dios y una creencia en Dios para hacer la curación. Muchas veces el curandero o curandera puede decir, no soy yo, sino Dios quien está haciendo la curación. Yo soy solo un instrumento de Dios. La influencia número tres es una influencia griega humoral donde hay un equilibrio de calor y frío muy similar a yin y yang chinos y que para curar una enfermedad caliente usamos plantas y remedios fríos y viceversa. Influencia número cuatro es la influencia árabe donde hay una energía psíquica directa y debemos recordar que la cultura árabe del norte de África controló nuevamente España durante más de 800 años y muchos de los rituales fueron prohibidos por los españoles, incluido el mal de hoyo. El mal de hoyo es causado por la energía psíquica directa o mirada a otra persona y también fue traído aquí a un nuevo mundo por los españoles. La influencia número cinco es la influencia africana en la santería, una mezcla católica con la santería africana y con una mezcla de santos católicos y orichas de África. Teniendo en cuenta que las islas afro-caribeñas como Cuba y Puerto Rico experimentaron una gran parte de la curación tradicional y en pocos minutos de la vez a dos videos cortos de limpieza energética o limpias de Cuba y Puerto Rico. La influencia número seis es el espiritismo y la influencia psíquica, trances espirituales y comunicaciones con espíritus. Esta influencia probablemente ocurrió en Francia por una persona llamada Allan Kardec que estudió espiritismo en Francia cerca de mediados del siglo XIX. Él es considerado el padre del espiritismo y su maestro Cinchito caliza el espíritu Avelino Fidencio y él escribe sobre Cinchito y el espiritualismo y la influencia psíquica en algunos de sus libros. Y la última influencia es la influencia científica donde los curanderos conocen la teoría de los gérmenes, la psicología y la biomedicina. Entonces, aquí está el doctor Arturo Ornelas, colega del doctor Torres, que ha colaborado con él durante casi 20 años. Él es quien estableció la Escuela de Cuernavaca en Morelos, México con el Centro de Desarrollo hacia la Comunidad. Ella, por supuesto, también aborda el cuerpo, la mente y el espíritu en su escuela, que es una escuela holística. En este seminario web, el doctor Torres comenzará con la curación del cuerpo y discutirá las plantas para el sistema nervioso con Leticia. También experimentaremos ventosas en inglés, fire cupping, similar a ventosas chinas, pero un poco diferente. Y también he combinado mente y espíritu en diapositivas abordando las limpiezas espirituales, como la llamada terapia de orizo, orisaterapia. Experimentarás también los temazcales, en inglés, sweat lodge, y también dos limpias, una afrocubana y otra, una limpieza afro-puertorriqueña. Está bien. Entonces, comenzando aquí con el cuerpo, tenemos una diapositiva con la famosa curandera y masajista Nelly Mancía de Cuernavaca, Morelos, México, haciendo una técnica de acupuntura. Ella utiliza esta foto en uno de sus libros. El siguiente. Ahora, esta es una pregunta de votación. Voy a darte algunos segundos nomás para que piensen y después voy a decir qué pasó en el webinar en vivo, cuál fue el presentaje de las respuestas. Entonces, la primera pregunta. ¿Alguna vez has usado una planta para tratar una enfermedad? ¿Sí o no? Bueno, en el webinar en vivo, 92% dijo que sí y aproximadamente 9% que no. Así que supongo que la mayoría de ustedes ha usado plantas medicinales para tratar una enfermedad. Aquí tenemos plantas para el sistema nervioso con Leticia Amaro. Ella se llama Leticia Leti. Ella es de México. Su intérprete es Toñita González de Albuquerque, Nuevo México. Se entrenó en México para ser una sanadora. Ahora tiene su clínica en la parte norte de esta ciudad. Las plantas son muy importantes para el sistema nervioso. Los beneficios son muchos, como un sedante, calma los nervios, plantas para depresión, ansiedad, insomnio. En el video que estás a punto de ver, Leticia habla sobre las plantas para el sistema nervioso. Vamos a ver. It's basically a computer for your body. Todo lo que va a pasar en nuestro organismo se programa primero en nuestra mente. Everything that's going to happen in our body, we have to remember that first starts with our brain. Y las emociones van a tener suma importancia en todo lo que pueda pasar en nuestro sistema nervioso. And our emotions are super important to everything that happens within our nervous system. Por eso hay que programar cosas positivas. That's why we have to program it with positive things. Sí, en lugar de decir, ay, es que estoy enferma. Instead of saying, oh goodness, I'm sick. Debemos decir, me siento bien. You need to say, I feel good. Soy feliz. I'm happy. Sí, este va a ser el mejor día de mi vida. This is going to be the best day of my life. Vivir hoy. To live in today. Dejar sentir todas las emociones, abrazar. And to let all those emotions flow and embrace and hug people and say I love you. And to enjoy. Va a ser primordial para que nuestro sistema nervioso y todo nuestro cuerpo se encuentre en óptimas condiciones. This is going to be the best day for my body and so that I have the best conditions, the most optimum conditions for all of my body and every sense of the word. Hay enfermedades muy importantes que se dan en el sistema nervioso. There are a lot of illnesses specifically that work towards the nervous system. Una de ellas y la más común puede ser el insomnio. One of them that is very common and very, that affects the nervous system is insomnia. Sí. Y eso tiene que ver con tantos problemas que tenemos durante el día que no los resolvemos. And those have a lot to do with a lot of the problems that we have during the day that we never brought resolve to. Y por la noche en lugar de descansar continuamos pensando cómo lo vamos a resolver. Y instead of at night sleeping, our mind begins to think of how are we going to resolve the problems that we didn't get to during the day. Esto desde luego, desde luego cansa a nuestra mente. Our mind gets tired. Y nuestro cuerpo se va a sentir. And our body starts to feel. Por la falta de ese descanso necesario. For the lack of the necessary rest. Otras enfermedades importantes, por ejemplo el Parkinson. Another important disease that we would look at is like Parkinson's. El Alzheimer, ¿no? Maybe even Alzheimer's. Tan terrible padecimiento crónico. Those are all that develop chronically. Que pasa de ser de crónico a crónico degenerativo. Que nos hace olvidar todo. It helps us go from whether chronic to genetic chronic, which we get to a point where we forget everything. Entonces es muy, muy importante mantener nuestra mente sana. So it's really, really important for us to maintain our health and our mental health. Siempre con un pensamiento positivo. And we can do that first, starting with the positive thought. En este caso, la maravillosa naturaleza, nuestra madre tierra. For this, the marvelous mother nature. Nos da plantas excepcionales. Can give us exceptional plants. Para mantener nuestro sistema nervioso trabajando como debe de ser. And this helps us to maintain our nervous system so it continues to work the way it needs to. Tenemos, por ejemplo, la lavanda. For example, we have here lavender. Esta planta que con su aroma. This plant with its aroma. Va a tranquilizar mi sistema nervioso. Helps to tranquilize our nervous system. Va a servir para cuando se siente uno muy nervioso o tiene ansiedad. It helps when somebody feels really nervous or has a lot of anxiety. Simplemente contener un ramito cerca. You could always just have just a stem close to you. Y percibir el aroma. Perceive the aroma. Yo me voy a tranquilizar. And I naturally become more tranquil. Otra planta tranquilizante. Another tranquilizing plant is. Es la hermosa rosa. Is a beautiful rose. Aparte de observar su belleza. But apart from looking at its beauty. Su aroma tambien va a relajar a mi cuerpo. Aroma as well helps to relax the body. Una planta sumamente importante. One plant that is very important for us. Y que tienen aquí pero amares. You guys have a lot of this here. Es el maravilloso romero. It's the beautiful rosemary. Esta plantita es un hepatoprotector. This is a blood protector. Hepatoregenerador. It also helps regenerate. Y es una planta estimulante. But it's also a stimulant. Que aparte de su aroma. And apart from its aroma. Yo puedo diariamente. I could daily. Comer una hojita. I could eat one leaf. Si. Y esto va a mantener a mi cerebro. And this would help maintain my brain. Despejado. So that it becomes. There's fluidity. Va a ser excelente cuando hay problema de ansiedad. It's really excellent when people have. O de depresión. Of anxiety or depression. En una depresión. Estamos como que ya no tenemos aliento. No tenemos deseo de seguir viviendo. When somebody has depression. They lack their breath. And they no longer have the desire. To go forward. Nuestra energía está bajando demasiado. And their energy has become very weak. Entonces esta plantita es estimulante. Y me va a ayudar a recuperar esa energía. And so this plant is a stimulant. And it helps recuperate your. Muy bien. Entonces este fue Leticia. Con plantas para el sistema nervioso. The nervous system. It's basic. Entonces la próxima presentación. Es de Rita Navarrete. Y trata sobre ventosas. O fire cupping. Las ventosas son similares a las ventosas chinas. Con una diferencia de lo que llamamos running ventosas. Porque se mueve la copa. Como verás en la siguiente demostración. Con sus beneficios. Y movilizando el flujo sanguíneo. Para promover curación. Atacando los problemas digestivos. Reduciendo el estrés. La ansiedad. Y el dolor. Ahora verán, ahorita haciendo una demostración de ventosas. We will try to always explore. El cuerpo. The body. Y aquí lo que vamos a hacer es una práctica. And here we're going to do is, we're going to show you a demonstration. De ventosas calientes. Of hot. Fire cupping. Es muy despacio. It's very slow and gentle. You want to make sure that when you're lifting the cups that you break the seal with your finger. Pasamos la ventosa. We would pass the cupping. En la zona de musculo. In the muscle areas. Librando la columna. Along the sides of the spinal column. Sin tocar los discos. Without touching the spinal discs. Because basically what we're doing, what we know is that muscles contract because of a lack, the way that they become uncontracted is that there's no blood flowing to that area. So what the ventosas do is they pull that blood and they force it to go there. So that when you have a contraction and you remove the ventosa, it naturally relaxes. Estoy explicando que se cura en el sangre. Y nos va ayudar a calentar el musculo. It helps us also to warm the muscle. De una forma muy profunda. Of a way that's really deep that you can reach the depth of the muscle. Va activar circulación. You activate their circulation. La presión que ayuda a levantar el musculo. That helps to lift the muscle. Nos aborece. Helps us. Okay, muy bien. Lumbar region. Nosotros vamos a tratar de explorar siempre. We will try to always explore. El cuerpo. The body. Y aquí lo que vamos a hacer es una práctica. And here we're going to do is we're going to show you a demonstration. Okay, está repitiendo. Vamos pasar aquí. En lo siguiente, acabamos entonces de ver un par de demostraciones sobre el tratamiento del cuerpo. En adicción a tratamientos corporales, tengo combinado tratamientos de mente y espíritu para demostraciones de limpieza energética, espiritual o limpias. No solo de México, sino también de Cuba y Puerto Rico, en un poco de lisa terapia y una demostración de temas cal. Estos serán los siguientes. A empezar con una pregunta. ¿Alguna vez recibiste una limpieza espiritual o una limpia para mal de hoyo o susto o otras cosas? ¿Sí o no? Cuando esta encuesta se pasó en el seminario web en vivo, lo resultado fue casi igual. 47% dijeron que sí, que han recibido algún tipo de limpieza espiritual o por susto o mal de hoyo. Y el 53% no lo habían hecho, por lo que es bastante similar. Pues bien, aquí tenemos a Laurencio Núñez de Oaxaca, México, haciendo una demostración sobre una limpieza espiritual o limpia. Y los beneficios son muchos. Laurencio usa varios elementos para su limpia, como un huevo, hierbas, copal, incienso, velas, agua o mezcal. También puede usarse para absorber y bajar las vibraciones negativas. En la siguiente limpia, Laurencio usará solo dos elementos, plantas y huevos, para su limpia, que va a ser en el Dr. Torres, que verás ahora. Tenemos una limpia. Ahora, ¿cómo hará una limpieza espiritual? Ayúdanos, Gran Padre Celestial, a llevar a cabo esta ceremonia de limpia en el cuerpo, en el pensamiento, en el espíritu y en el corazón de tu hijo Acheo. Que así sea. Permítame traer un limpieza a este cuerpo, a este espíritu, a este mente. From the heavens and the earth. Help me, Great Father, with these great plants. To help her, whose mother nature. That we can cleanse, so that I can cleanse, this body. Those thoughts, that spirit and this heart. de tu hijo Eliseo a sacar todas esas malas vibraciones esas malas energías que se cierran en su cuerpo cuídalo y protégelo yo te lo pido yo te lo ruego gran señor ven 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 Espíritu Divino Divine Spirit regresa a tu cuerpo return to your body ven 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 Espíritu de Cheo Great Spirit of Cheo regresa a tu cuerpo return to your body ven 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 Cheo regresa a tu cuerpo Cheo return to your body ven Cheo regresa a tu cuerpo ven yo te llamo yo te pido que regreses and I'm asking estés donde estés ven so that you are where you are ven haz uno solo come you alone en cuerpo en your body en pensamiento en thought en espíritu dale el equilibrio so that you can have and peace dale la armonía and of harmony and of the happiness que este ser está buscando everything that you are looking that's the way it is and that's the way it will be help us great father so that this egg with the strength of the mother earth be an element that can guide us that can guide us and help the body in their thoughts in their thoughts in the spirit in the spirit of the heart of your son and sheo help us great father all of our parents take care of him and protect him that this egg absorb las malas energías any bad energies las malas vibraciones any bad vibrations las listezas any sadness muy bien entonces ahí fue la limpia de la orencio nunes de oaxaca vamos a pasar a hacer una entonces ahora hablamos de la terapia de la risa brevemente esta es la terapia de risa y algunos de sus beneficios incluyen aumentar las células analgésicas naturales como las endorfinas suprimen la hormona del estrés de la epinefrina para ayudar al sistema inmunitario celular y ejercitar los pulmones y el sistema circulatorio largo elevar oxígeno a la sangre y finalmente para reducir el estrés y la ansiedad el doctor Torres hará una demostración de la risa terapia después de este al final de este seminario con una presentación de charla TEDx la próxima demostración es sobre un temazcal o el baño de vapor que proporciona el contexto para la curación simbólica ayuda a crear un sentido cohesivo de uno mismo o una transformación si lo desea proporciona una base para el desarrollo de la identidad cultural un significado para las experiencias promueve la solidaridad grupal la cohesión familiar es también un alivio para el estrés en Mesoamérica se usa como una ceremonia curativa para purificar el cuerpo y ahora se está recuperando en México Sudamérica y el sureste esto limpia la mente y el espíritu del cuerpo de hecho está regresando en muchos países por supuesto libera toxinas a través de la sudoración y mueve el sistema linfático a través de la exfoliación el doctor Torres afirma que cree firmemente en temazcal y lo usa con frecuencia pues bien aquí hay algunos ejemplos de temazcales en la parte superior izquierda una en Oaxaca que experimentarán con un grupo de estudiantes en la próxima semana esto es junto al océano y doblando a los estudiantes aquí está el curandero que acabas de ver recientemente Laurencio Núñez también es un temazcalero en la parte superior derecha hay un temazcal fuera de Albuquerque en la parte inferior el mismo temazcal que fue creado aquí por su amiga y colega curandera Toñita González en la parte norte de Albuquerque lo que es único acerca de este temazcal a la derecha el lado inferior es que tiene un banco no todos pueden sentarse en el piso por lo que para las personas que tienen problemas de rodilla puede sentarse en este banco y detrás de las flores o las rocas que calientan este temazcal hay sus rocas volcánicas con las que él va a compartir una demostración ahora de un temazcal dirigido por Rita Navarrete pero primero más una pregunta de votación ¿alguna vez has experimentado un temazcal o en inglés sweat lodge sí o no? Bueno parece que alrededor del 19% en este seminario en vivo dijeron que sí y aproximadamente 82% no tiene ninguno entonces el doctor Torres dice que espera que uno de estos días pueda venir a Nuevo México para experimentar esta maravillosa técnica de un temazcal ahora vamos ver a este video hola mi nombre es Eliseo Cheo Torres y soy profesor administrador en la Universidad de Nuevo México y esto es parte de una serie de videos para explicar de qué se trata la medicina tradicional del sueste sueste de México y el programa de hoy es muy único y emocionante se trata del temazcal de los aztecas y los guayas este tema está reviviendo no solo en México sino también en el sueste aquí en Albuquerque y esta es una de las ciudades más nuevas en el valle norte de Albuquerque este temazcal fue construido por Tonita González de quien oirás en unos minutos y hoy tenemos a una persona a la que ya ha visto en otros videos Rita Navarrete que es temazcalera y también estará explicando una ceremonia antes de que entramos al temazcal las instrucciones sobre la ceremonia el altar que verás en unos minutos todo es significativo y será explicado y sé que disfrutará el programa de hoy gracias entonces estas son las palabras del Dr. Torres muy buenos días good morning estoy aquí para compartir esta medicina tradicional nuestra I'm here with you to share our traditional medicine y es un honor para mí estar explicando it's an honor for me to be here explaining la importancia que tiene para nosotros the importance of this for us iniciar con la presentación de un altar to start with the presentation of an altar este círculo representa la madre tierra this circle represents for us the mother earth pero también la importancia de que estén las semillas but also what is really important here are the seeds porque representa la trascendencia de las generaciones it explains how our heritage has transcended pero también el pan de cada día but it also represents the bread of every day hay una pausa ahí pero que va a seguir dentro del Tamascal en la próxima hello sacando coraje releasing anger sacando tristeza sacando dolor releasing pain dolor del alma con fuerza con fuerza como guerrilla con warriors miedo inseguridad your fears against securities release it with your sound all those fears that you've left within your body las personas que han pasado nuestras vidas the people that have passed in my life that they've left the people that are burned with all the strength fuerza strength para llevar yo la paz y vaya donde tenga que llegar tamborcito, tamborcito ayúdame a sanar tamborcito, tamborcito ayúdame a sanar para llevar yo el amor para llevar yo el amor perfecto entonces esta fue una demostración de Rita Navarrete y vamos a la siguiente entonces siguiendo la siguiente pregunta de votación estás familiarizado con la curación tradicional afrocubana del siguiente tipo de sanadores santero babalayo palomonte o un curandero parece que la mayoría de las personas en el seminario en vivo dijeron que han experimentado con santero y luego con babalayo y luego con palomonte y el 90% han experimentado con un curandero bien entonces vamos a si vimos la demostración de Temazcal lo viste ya respondiste las preguntas que pertenecen a esta diapositiva que es la curación afrocubana este virtual demuestra una afro limpieza espiritual energética cubana de la limpia utilizando los elementos que se encuentran en Cuba como el humo del cigarro las plantas el coco y el ron ¿cuál es la efectividad de limpia? bien fortalece el espíritu a través de una disposición de limpieza espiritual incluso energía negativa y el interior del círculo que verá en solo un minuto también honra a la madre tierra a través de esta limpieza usando plantas cigarros y un coco entonces vamos a ver a un próximo video y este voy a tener que traducir porque lo está en inglés esto es usado en varias ceremonias que nosotros hacemos usamos hierba y también maravilla son típicas para limpiezas estas son lo que voy a utilizar para la persona que quieran que va a participar aquí voy a hacer una limpieza que va a ir muy bien algunas de ellas como maravilla es una planta que puede tener diferentes colores y tipos todos con usos diferentes en nuestras tradiciones y pueden tener no solo perdón no solo un propósito espiritual pero que también medicinales y los tres son muy buenos para la limpieza algunos de ellos como maravilla son una planta invasiva la cebillita negra que es de la maravilla es muy buena para cáncer de próstata o otras condiciones la hierba fina esa es buena para parar la sangre cuando hay una herida y tiene una cosa una semillita negra que esta mata cura el problema de la próstata a lot of these plants not only have like spiritual purposes not only have like the type of cleansing that we use like mental and spiritual but also they have like medicinal powers maravilla for example not many people know it but the black seeds are very good for prostate cancer for different prostate conditions esta es la hierba fina esta hierba fina es una hierba para baño lustrales también para limpieza para sacarla afuera pero esta hierba cuando las personas se dan una herida es otra que tiene las hierbas porque esta está muy chiquitica muy finita cuando se dan una herida que empieza a botar la sangre que están en cualquier lugar y no pueden pararla cogen dos hierbas de esta mata se ponen una aquí o en aquí en cruz le ponen el dedo y enseguida la sangre se derribe hierba fina es usado a lot of times for example when you have wounds es like a good it's very good to stop her blood and it's used like sometimes in situations that the person get okay vencedor which entonces acá es ok ahí está la siguiente pregunta de votación ahora vamos pasar a esta curación tradicional afro puertorriqueña conoces la curación tradicional afro puertorriqueña sí o no bueno parece que sólo el 15% dijeron que están familiarizados con esta curación afro puertorriqueña y casi 86% que no así que esta es una excelente demostración para aquellos que no están familiarizados con la curación afro puertorriqueña el siguiente ritual en realidad demuestra una limpieza espiritual de ozaín por el doctor Isamur Flores los beneficios de este ritual es que esta limpieza usa la planta vencedora de la que has oído hablar en la demostración afrocubana sin embargo también usa tela roja y negra que simboliza la vida y la muerte la energía negativa se agrupa y se transfiere la tela negra mientras las vibraciones positivas quedan atrapadas en la tela roja lo que significa la vida envolviendo la muerte esta limpia que estás a punto de ver crea una nueva encrucillada de vida prosperidad belleza y bendiciones y aquí está la demostración del doctor Isamur Flores y ahora Ahora rompes estas hojas y luego las atraviesas porque estamos cerrando las cuatro esquinas del universo para el malo, para que no malo pueda dañar a ella. Y la razón de eso también es que no quieres dejar nada para atrás que pueda lastimarte o herirte. Puedes ver que la luz está envolviendo toda la negatividad. Es el proceso de afirmación de la luz y le pediré que gire y venga y salga. Y luego gire de nuevo. Ok, entonces esta fue la demostración del doctor Flores. El doctor Flores proviene de tres generaciones de sacerdotes, su madre el mismo y su hijo en las tradiciones afrocaribeñas de Kumi. Él acaba de demostrar una limpieza espiritual de Usain y queremos agradecerle al doctor Flores por esta excelente demostración. Ok, ¿cómo aprender más sobre el curanderismo, la curación tradicional, en el sureste de México y en otros países? Pueden usar otro nombre que no sea curanderismo, pero el concepto básico es el mismo. Entonces, permítanme contarles acerca de una clase gratuita de Coursera y cómo ingresar. En el centro de esta diapositiva hay una página que quizás quieran buscar en Google para obtener más información sobre esta clase gratuita. Y cuando se inscriban en esta clase, si desean un certificado, hay un pequeño costo de 39 dólares, pero si no quieren un certificado, no hay costo. La primera clase se presentó a partir de enero, comenzará nuevamente en julio, y esto es la curación tradicional usando plantas, donde se aprende sobre la preparación de plantas, ya sea secas o frescas, para tinturas que en realidad son a base de alcohol y microdosis que son a base de agua. También harán de jugoterapia, desarrollarán aceites herbales con plantas medicinales y otras técnicas también. Y luego, la segunda clase ya se ha mostrado, pero se repetirá más tarde, y esta es la curación tradicional del cuerpo. Como el empacho, que es el bloqueo intestinal, hablamos sobre el empacho seco y el empacho húmedo. Uno causa estreñimiento y la otra causa diarrea. Manteadas, que es masaje suave usando un paño limpio. Esto es muy efectivo con embarazos. En realidad, la curandera puede convertir un bebé en algas usando las técnicas de manteadas. También se usa para ancianos y niños que son una población especial. Y luego, ventosas. ¿Viste una demostración de ventosas? Encienan ahí ventosas con más detalles y sobadores que fueron los quiroprácticos originales antes de que la profesión fuera reconocida como profesión. Y luego, en el fondo, tenemos el curanderismo tradicional de curación de la energía corporal y espíritu. Aquí ves una fotografía de Laurencio Núñez que viste en una de sus demostraciones. En esta clase, hablan sobre los diferentes tipos de limpieza espiritual o energética. También discuten los temas cales en detalles, curando el dolor o aflicción a través del oír de los muertos y sanando a través del sonido, la música o las vibraciones. Y luego, en el lado inferior izquierdo, tiene global y cultural influencias de la curación tradicional que se ha ofrecido en mayo. La curación tradicional de Puerto Rico y Cuba, que vemos algunas demostraciones breves. También curación tradicional de África, de los países de Uganda y Gabón principalmente. Curación de Perú y tres clases sobre curación de la cultura maya. Nuevamente, estos cursos son gratuitos y están en línea para que puedan tomarlos a su gusto. Son clases divertidas y muy informativas. Sin embargo, ¿qué pasa si quieren venir al campus? Serán más que bienvenidos en la Universidad de Nueva México. En julio, tiene ahí una clase llamada Medicina Tradicional sin Fronteras o Curanderismo. Todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 12.40. Es una mañana larga, pero es una mañana muy gratificante donde tense todo tipo de manifestaciones y curadores de México, Guatemala, Perú y de otros países que vendrán y harán manifestaciones. Tense ahí también en la tarde técnicas prácticas donde pueden estar practicando. Y si no quieren tomar la clase para obtener crédito, pueden tomarla para una educación continua no acreditada. Estamos bastante abiertos porque queremos que la comunidad experimente esto. Si están en el campo de la salud y necesitan unidades de educación continua, pueden hacer esto trabajando a través de la educación continua. Es una clase divertida y el doctor Torres les invita a que vengan a la clase y puedan quedarse en los dormitorios. Tense ahí mucho espacio en las residencias en el verano o pueden encontrar otra residencia o cerca de un hotel así que espera que puedan considerar unirse a ellos en la Universidad de Nuevo México en el verano. En julio, ellos han estado haciendo esta clase durante 20 años. Aquí hay algunos de los textos y libros. Algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿dónde puedo leer más sobre curanderismo o medicina tradicional? El primer libro aquí se llama Curandero, una vida en la cultura popular mexicana. Es una serie de historias personales del doctor Torres en su camino hacia la medicina tradicional y habla de su maestro Chinchito Crescente Alvarado y el movimiento ferencista. Y luego, el segundo libro es más sobre plantas rituales y es un buen libro de referencia. Y aquí hay el doctor Torres discute tres curanderos que él llama los tres grandes. Aquí, en esto, ves sus fotografías del lado derecho en la parte superior. El famoso Don Pedrito de Amarillo, quien vivió en Falfurias, Texas. Era un curandero que fue muy popular a fines de los 800. Murió en 1907 y hablamos de sus contribuciones. La foto del medio es el famoso niño Fidencio, que murió en 1938 y curó el presidente de México, Plutarco Elías Calles. Y se hizo bastante famoso después de eso. Vivió en la ciudad de Espinazo, Nuevo León, México, donde el doctor Torres pasó muchas veces ahí con su maestro Chinchito Crescente Alvarado. Habló sobre el movimiento ferencista y cómo sigue vivo y bien en todo el país, tanto en los Estados Unidos como en México. Y luego, la famosa Teresita y los tres curanderos, Don Pedrito de Amarillo, Niño Fidencio y Teresita, fueron considerados santos, santos populares no canonizados, pero santos de la gente. Teresita vino de Sonora, México, a Chihuahua, México, a la temprana edad de 16 años. Su maestra era la famosa curandera Huila. Se hizo tan popular que asustó al entonces presidente de México, Porfirio Díaz. El hecho de Teresita salir fuera de México. Ella se fue a El Paso, Texas, sanando mucho. Y se mudó a Nuevo México y luego a Clifton, Arizona, donde pasó mucho tiempo desde ahí. Se mudó a San Francisco y comenzó a trabajar para una compañía farmacéutica de San Luis, Missouri. Terminó en la ciudad de Nueva York, donde se casó con un caballero llamado John Van Orde. Y luego regresó a Clifton, Arizona, donde murió y fue enterrada. Los tres curanderos son maravillosos e establecen las bases de lo que sabemos hoy. Y luego el tercer libro, Curanderismo, uno de los libros más recientes. Es un libro de texto para las clases en línea que publica Kendall Hunt's Publishing Company. Y todas las clases de las que hablamos están ahí, con información e investigación adicionales. Y el libro final es Curandero. Es un libro de historia de curanderos y curanderismo y fotos de algunos de los curanderos que han falecido y algunos que aún están vivos. Ok. Ahora, el Dr. Torres va a compartir una charla TEDx que él hizo recientemente sobre algunas de las cosas que él ha gustado. Parte de su pasión por la medicina tradicional y el curanderismo. Algunas de las hierbas que él usa, como el aloe vera, la papaya, algunos rituales básicos para los problemas y susto. También discute una propuesta para un nuevo modelo de salud que combina la medicina tradicional con la moderna y demostraciones que él menciona en una de sus diapositivas sobre la terapia de la risa o risaterapia, que él mencionó anteriormente en la diapositiva con Rita. Y Rita es una de sus maestras, así que aquí está la charla de TEDx. Yo voy a estarla traduciendo simultáneamente a medida que él haga. Pues bien, déjame poner. Mi pasión es el curanderismo. Estudio, en vestido, escribo sobre eso y enseño un curso cada verano sobre el tema. ¿Cuántos días ustedes han estado en el curso? Veo unas manos arriba y entonces saben qué es. El curanderismo proviene de la palabra curar, que significa sanar. Un curandero es un hombre, una curandera es una mujer sanadora. Y piensen esto. En años anteriores había pocos médicos, había pocos ministros, sacerdotes, sin consejeros, por lo que el curandero desempeñó todos esos juegos con un enfoque holístico para la curación del cuerpo, la mente y el espíritu. Ahora, mi mamá no era una curandera, pero debería haberlo sido. Nos decía a los seis niños, nos decía, no te atreves a enfermarte. Y si lo haces, me encargaré de tu enfermedad. Y lo hizo usando plantas medicinales, usando rituales. Ella los mantuvió saludables. Les daré un ejemplo. Ella amaba la planta de aloe vera, sábila. Y ella la llamaba la plantita milagrosa. Y decía, esta planta cura todo. Desde granos, espiniñas, hasta arrugas. De hecho, la usó en sus arrugas, nuestras espiniñas. Pero ella también la usó para quemaduras y quemaduras solares. Y mi papá tenía problemas digestivos graves. Así que le daba papaya todos los días, le daba papaya para el desayuno. Y nos decía, por favor, comamos su papaya. Por supuesto, ya saben cómo son los niños, no comimos papaya. Hasta hace poco, me diagnosticaron con diverticulitis. Y el médico dijo que necesitaba cirugía. Así, inmediatamente llamé a Rita, mi amiga curandera de México. Le dije que me operaría. Ella dijo que no, no. Dijo, come papaya tres veces al día, si es necesario. Le dije que eso era lo que mi madre solía decirnos. Y dijo, ¿escuchaste a tu mamá? La mamá sabes. Y de vez en cuando hacía estos rituales maravillosos. Por ejemplo, el rito de los siete nudos. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? No, todos tenemos problemas. En este ritual, es sorprendente como los curanderos usan cosas simples para lidar con enfermedades graves. Todo lo que necesita es una cinta roja, aproximadamente un pie, un pie de medio de largo. Y piensas en siete problemas. Y si crees que no tienes siete problemas, sí tienes. Tomas la cinta, tomas la mitad de la cinta y haces nudo para tu primer problema. Y piensas en tu problema y puedes orar si quieres. Muévete un par de pulgadas hacia la derecha para atar tu segundo nudo para tu segundo problema. Y luego vas a la izquierda y luego a la derecha y a la izquierda y la derecha hasta llegar al séptimo nudo para tu séptimo problema. Así que ya has atado un círculo con siete nudos, tomas la cinta con esos siete nudos y encuentras un frasco vacío con un frasco de mantequilla o de vidrio. Y luego pones su cinta con tus nueces en el frasco que cierras y vas al patio trasero. Ten cuidado para que los vecinos no estén mirando, pueden pensar que estás ganando dinero. Así que calas un nudo y quieras el frasco con las cintas y por lo tanto obtienes deshacerse de sus siete problemas. No es interesante. Muy simple. Ahora esto me recuerda a otro ritual. Un amigo mío que es un curandero dijo así. Cuando éramos niños, mi papá era alcohólico y yo volvía a la casa y nos insultaba, maldecía a mi mamá, éramos miserables. Pero había momentos en que nuestro padre volvía a casa y iba al patio trasero y nosotros nos cabríamos detrás y nos escondíamos en los arbustos. Y luego él se acostaba en el suelo, se recostaba sobre su estómago y sacaba su navaja de bolsillo y cavaba un mollo. Y luego maldecía este hoyo y gritaba obscenidades en este hoyo y luego lo cobría y volvía a la casa y estaba tan dulce como nunca. ¿Qué estaba haciendo él? Se estaba deshaciendo de toda esa ira, de todo que nos expresaba, de esta basura de la que a veces necesitamos deshacernos de una manera muy simple. Y luego tenemos el rito del susto, que significa miedo. Los sociólogos se refieren a un susto como susto mágico. Cada vez que tienes una experiencia traumática, un accidente, tal vez un incendio o tal vez has regresado de una guerra, puedes estar sufriendo de un trastorno de estrés postraumático. Y recuerdo que mi primo regresó de Vietnam y estoy seguro que tenía test, trastorno de estrés postraumático, pero ni siquiera creo que tengamos una etiqueta para esto en este tiempo. Él tenía flashbacks, migrañas, pensamientos suicidas. Y mi madre y mi tía dijeron que tenía susto pasado. Es un susto serio. Así que lo que hicieron fue tomar plantas, tomaron albahaca, tomaron muda y romero. Y valieron su cuerpo de la cabeza a los pies tres veces en oración. Y recuerdo que susurraron que el espíritu de Juan regrese a su cuerpo. Tres veces, tres veces a la semana, miércoles, jueves, viernes, durante el mes. Y nos pidieron que seamos parte de los rituales. Y los vecinos también vinieron en apoyo. A fin de mes, mi primo estaba normal. No es sorprendente cómo estas cosas maravillosas pueden curar a una persona. Ahora, creo que podemos crear un nuevo modelo de atención y cuidados médicos que puede unir la medicina tradicional con la medicina homeopática moderna juntas. De hecho, he visto que este modelo funciona de manera muy efectiva en México en un lugar llamado CEDEC. Centro de Desarrollo Hacia la Comunidad, un Centro de Desarrollo Humano, que es realmente una escuela para curanderos. Y cientos, sino miles de curanderos van a esta escuela. Y generalmente es un programa de certificados que dura unos tres años. Estuve ahí hace unos tres años y tenía un dolor terrible. Tenía ciática. Apenas podía caminar. Y uno de los curanderos, que también era profesor ahí, dijo, Cheo, ¿qué te pasa? Yo dije que tengo ciática y la he tenido durante años. Dijo, ¿puedo trabajar contigo? Dije, por supuesto. Así que dijo primero que vamos a un temazcal, que es una tienda de sub-dorf mexicana. Y lo hicimos durante aproximadamente una hora. Y luego me dio té de hierbas. Y luego dije que tomara una siesta. Me engoví en una manta. Y luego dormí en una siesta unos 30, 40 minutos. Tramó en mi pierna, me masajó, teó, estiró. Y después de aproximadamente una hora y media, él dijo, va a dormir. Dormí como un bebé. Y a la mañana siguiente, no solo estaba caminando, estaba fluyendo. Y he estado con ese dolor por tres años. Es increíble. En esta escuela, SEDEC, que enseña a curanderos que en realidad son los médicos de sus pueblos, cosas como estilos de vida saludables, dietas, la terapia de jugo, acupresión, acupuntura. Hacen su propia medicina con hierbas. Hacen pinturas en base de álcool. Hacen microdosis a base de agua. Y enseñan terapia de risa, risa terapia. ¿Me escuchaste? Risa terapia. Ahora, niño Fidencio, un famoso curandero de la década de 1920. Ya está haciendo risa terapia. Y ahora, mi amiga Rita Navarrete, hace risa terapia. Ella ensina risa terapia en la Universidad de Nuevo México durante los veranos. Ahora, creo que Rita ya se dio cuenta de que la risa activa las endorfinas, los anagésicos corporales naturales, y suprime la etina fina, la hormona del estrés. Y también ayuda al sistema inmunológico, circula la sangre, alivia la ansiedad. Y me gustaría intentar hacer un ejercicio con usted, que ella me enseñó. ¿Podrían, por favor, ponerse de pie todos ustedes por un segundo? Quiero que digan, después de mí. Now, I want you to go along with what I say, ¿ok? Comencemos diciendo. He, 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 he Ahora, ¡Ho! 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 Por favor, siéntense. Ahora, si alguno de ustedes estáis sintiendo dolor, no sufrirá dolor durante los próximos 30 o 40 minutos. Lo digo en serio. Volviendo a la modelo, solemos en grande y juntemos ambas formas de medicina. Ahora estamos comenzando a hacer esto en nuestro propio Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México. Gracias al Dr. Arke Prasad, que tiene un centro para la vida aquí. Pero esto tiene que existir en todo el país, de hecho, en todo el mundo. Y les digo que esto es lo que necesitamos para satisfacer las necesidades de aquellos que no tienen seguro, especialmente los 11 millones de inmigrantes que viven aquí. La única vez que van al hospital es cuando están realmente enfermos y van a una sala de emergencias que está abarotada y con todo personal. Así que hago un buen modelo y mantén sus soldados como papaya y ríos en México. Gracias. Perfecto. Entonces, esta fue la charla TEDx del Dr. Torres. Espero que hayan disfrutado del seminario web. En el seminario web, en vivo, la anfitriona y codirectora Maxine Henry decidió bastante preguntas. Así, lo que haré es presentarles las preguntas y luego cualquier cosa que no podamos responder al final de nuestro tiempo para hoy, tenemos aproximadamente 20 minutos. lo que haremos con todos es que publicaremos cualquier respuesta de seguimiento a las preguntas sin respuesta en nuestro sitio web y le daremos la información de contacto para esto. Es muy importante que ahí está la información de contacto. Es muy importante que quedes entonces para las preguntas y respuestas y después, en el final, habrá el enlace para que puedan completar la encuesta de satisfacción. Entonces, la primera, aquí también está la información de contacto del presentador, Dr. Eliseo Torres. Entonces, voy a empezar con las preguntas. La primera pregunta que se pasó en los seminarios web, en vivo, fue de Eric Esquivel, que preguntó, ¿Hay alguna correlación con el curanderismo y el tratamiento o la identificación de afecciones de salud mental? Entonces, el Dr. Torres respondió, Los curanderos se ocupan de la salud mental, es muy efectivo usar el temazcal y también hay algunas plantas que se usan para enfermedades mentales con el temazcal. Trabajamos con los curanderos y construyeron un par de temazcales en el norte de Nueva México para tratar las adicciones y el alcoolismo y enfermedades mentales y parecía muy efectivo que estaba bajo una subvención. Desafortunadamente, las subversiones cesaron y terminó y el proyecto terminó, pero creo que esto tiene muchas posibilidades para futuras investigaciones y para futuros fondos para ver qué tan efectivo puede ser y qué tan económico puede ser. Pues bien, la próxima pregunta de Alex Santos. ¿Quieres saber dónde se realizan los rituales que se mostraron en el primer video? ¿Tiene lugar generalmente? Bueno, si estás trabajando con un sanador, podría tener un lugar en tu casa o en la clínica de sanadores. Hacemos muchas demostraciones durante la clase de dos semanas. La clase en línea de Corsera tiene estas demostraciones y mucho más, pero podría suceder en cualquier lugar cuando tenemos una feria de salud en conjunto con nuestra clase de dos semanas y hacemos muchos de estos rituales al aire libre y en público. Lo llamamos no una feria de salud, sino fiesta de salud, porque nos divertimos, traemos música a esta feria de salud. Y de nuevo, podría suceder en la clínica, curanderos tiene una clínica o en la casa de alguien o le enseñamos a la gente a hacer sus propios rituales. Y a veces las personas cambian estos rituales. Eso está bien, siempre que sea efectivo y hay una buena intención involucrada en estos rituales. Entonces, Maxine Henry, la anfitriana, comenta que sí, que le encanta que continuamente vuelva a la positividad, que realmente está involucrada en cada pieza a esta curación tradicional. Y estás también trayendo música a estas fiestas, llamando de fiesta, no solo a una feria. Esto es genial. La siguiente pregunta que va a ser en partes es de Alfonso Rodríguez. Y preguntaron, ¿sabemos que el procedimiento de la población latina de los Estados Unidos usa las prácticas de curanderismo? Y él dice que no tenemos estos datos, es difícil obtener los datos en los Estados Unidos, porque no hay muchos curanderos entrenados. Si estuvieras en México Central, América del Sur, diría que una gran cantidad de personas todavía usan curanderos tradicionales debido a las tradiciones, debido a las costumbres, al costo. En este país no hay tantos. Ahora, estamos capacitando a muchas personas de salud o aliadas para que consideren incorporar las curaciones tradicionales para sus prácticas. Y está funcionando de manera muy efectiva. Va a ser un modelo diferente aquí en los Estados Unidos, como puede ver en otros países. En China, es bastante conocido que combina la medicina tradicional con la moderna. En la India, de la misma manera. En este país, se intentó marcar la diferencia, creo que tomará tiempo. la misma persona preguntó si han realizado encuestas representativas sobre el curanderismo. Y el doctor Torres responde, hemos hecho algunas encuestas este verano. Estoy trabajando con el doctor Tom Chávez de mi departamento de psicología y estarán haciendo algunos grupos focales con algunos estudios que hemos hecho algunas cosas, pero no lo suficiente. Creo que nuestra debilidad es que necesitamos más investigación y más investigación clínica para demostrar que esto puede ser efectivo. Sí, hay mucho trabajo por hacer en esta área y más encuestas. Estoy animado a muchos de estos estudiantes aquí, especialmente a los estudiantes de doctorado a considerar la certificación o los estudiantes de maestría para que investiguen un poco sobre su tesis. Así que creo que sucederá con el tiempo. La próxima pregunta de Antonio Martínez. ¿Se han realizado ensayos clínicos aleatorios que sepan pero en la misma línea? El doctor Torres responde que desafortunadamente se ha hecho muy poco de mucho trabajo realizado en la década de 1960 y luego hubo una pausa en poco en los años 70 y ahora es un renacimiento por lo que hay más interés. Ha habido dos o tres tesis doctorales que han tenido hecho así que creo que en el futuro cercano deberíamos tener más personas involucradas en el centro de ciencias de la salud aquí en la universidad en Minnesota han estado muy activos y por eso creo que comenzarán a ver algunos cambios aquí pronto con algunas encuestas. Genial, Elizabeth cuando coronado preguntó ¿cuál era el nombre de la planta que se mostró justo después de la lavanda en el primer video? El doctor Torres contesta de romero El romero crece muy bien aquí en Nuevo México debido al clima pero el romero ahora se ha utilizado para la pérdida de memoria y es una planta maravillosa que también se puede cocinar estas son las dos plantas que enfatizó Leticia entre otras plantas usaba cada una otras plantas pero estaban las dos plantas principales lavanda y romero Y si una otra pregunta si íbamos a usar romero ¿lo compramos fresco o lo compramos seco como en el pasillo de las especiarias? Esta pregunta Maxini Él dijo que puedes comprarlo fresco o puedes cultivarlo es fácil de cultivar romero Tengo romero por toda mi casa tiene una fragancia maravillosa muchas mujeres embarazadas se bañan con agua de romero y realmente tiene algo dulce de dulce sueños y muy efectivo y hacer un enjuague de cabellos con romero También si tienes caspa es muy efectivo pero romero es solo una planta maravillosa y por supuesto lo uso en mi cocina con pescado especialmente pollo Becky como romero como romero que acabo de mencionar alpaca o abaca cruda son otras plantas que son en su mayoría plantas aromáticas que usan estas plantas para varer las vibraciones negativas y en un canto o una oración o una canción los rituales varían de una cultura a otra a veces usa un huevo o el huevo absorbe en lugar de varer las vibraciones negativas absorbe cualquier vibración negativa una amiga mía que faleció Elena Avila una conocida sanadora que era una enfermera registrada de profesión llamó a esta limpia una recuperación de almas y su creencia era que cuando tienes una experiencia traumática pierdes tu alma y recuperas tu alma por haciendo una limpia puede hacerlo ella también usa plumas de águila a veces para hacerla limpia la cultura nativa usa plumas y haciendo este proceso recuperarías tu alma ¿recuerdas cuando Laurencio me hizo una demostración estaba gritando mi nombre volve el espíritu de Cheo a tu cuerpo es una recuperación de alma un concepto que Elena ha publicado en su libro y no recuerdo el nombre del libro pero creo la mujer que se adentra en la oscuridad es el libro y escribe sobre la recuperación del alma un concepto que promovio espero que esto responda su pregunta sobre limpia ok Sonia Boyd le hizo una pregunta tiene que creer en esto para que esto funcione y una especie de seguimiento de esa pregunta algunos de los comentarios que se hicieron en el chat donde ojalá pueda formularlo en una pregunta crees que la curación tradicional y la religión son mutualmente excluyentes entonces el doctor Torres explica volviendo a su primer pregunta debes creer que ayuda ayuda si crees en esto pero eso es cierto en la medicina homeopática si crees que vas a mejorar lo más probable es que te recuperes si no lo haces entonces no no harás el sistema de creencias y la fe son importantes en este concepto y para la iglesia todo esto es positivo si comienzas a promover la magia negra entonces la iglesia puede estar en contra de esto no creo que encuentres nada malo en que la iglesia acepte esto si entienden cuál es el intento hay oraciones en esto de hecho mi maestro Chinchito muchas veces le decía a la gente que vaya a la iglesia tienes que ir a la iglesia tienes que rezar tienes que ser un ejemplo para tu familia en quien crees Dios entonces la iglesia es parte de eso y las oraciones son parte de esto y la fe también sin embargo si una persona no quiere usar la religión entonces que use la energía del alma usted usa energía para su curación para sanar la energía que ha sido dañada por lo que solo depende de la persona próxima pregunta de acuerdo tiene sentido quiero volver rápidamente a la pregunta sobre hierbas o plantas para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático mencionaste tres plantas romero albaca puede recordarnos la tercera y él dice que hay diferentes plantas en las que podría haber estado ruda es una planta muy popular es una planta muy fuerte el calcio la albaca albaca y romero son muy populares y hay otras plantas como el pimiento de california que se llama perú niño fidencio usa mucho perú de la planta y eso está en la limpia si una persona puede tener trastorno de estrés postraumático o que es grave y puede haber un tipo diferente de limpieza llamado espanto o susto pasado que fue cuando hablé de que mi primo tenía TEP regresando de Vietnam y su tratamiento fue más severo que básicamente hicieron una limpieza durante un mes y fue susto pasado porque no recibió tratamiento temprano por lo que se volvió grave y es sorprendente como los coranderos tienen diferentes niveles de limpias para diferentes afecciones ok próxima pregunta podemos hacer una lista de los remedios herbales disponibles para los participantes definitivamente te enviaría una lista corta que ya tengo y también una descripción de susto y limpias y es una hoja que voy a enviar y ciertamente puedes pasarla a nuestra audiencia además si desea obtener más información hay libros de texto que tiene la descripción de las plantas y el primer uno de los libros que mencioné rituales de curación y limpieza tengo el nombre de la planta en inglés en español y el nombre botánico el nombre científico y también el uso en medicinas de estas plantas tengo unas 150 plantas que he compilado y si está realmente interesada en estas plantas en la clase tenemos varias de ellas el principal herbolario es Thomas Enos el doctor Enos Thomas Enos es de Santa Fe y se especializa en plantas tenemos amigos que vienen de la ciudad de México y también se especializan en plantas y en la clase en la escuela pasaremos un día en el jardín botánico con algunos de los mejores herbolarios de área haciendo caminhadas con hierbas y demostraciones en la tierra y sobre cómo preparar las plantas por lo que ponemos mucho énfasis en plantas adicionales ahí muy bien la próxima es ¿cómo recomendaría o hay alguna forma de diferenciar entre curadores reales y curadores falsos? y el de que creo que sí a veces es de boca en boca averiguar si saben lo que están haciendo y también los honorarios que cobran si comienzan a cobrar una gran cantidad de dinero tenga cuidado ya sabes curanderos con quien yo traje ellos no cobran o cobran lo que puede y quiera donar y es una donación cuando tocamos los curanderos para la clase y tenemos tratamientos en la feria de salud tenemos una caja y las personas pueden donar lo que quieran si es así así que creo que se puede decir que no tenemos tantos curanderos y hemos dedicado nuestras vidas a la curación en este país pero los curanderos con los que trabajamos son muy legítimos han ido a la escuela a la escuela que mencioné muchos de ellos son personas maravillosas y amigos maravillosos que están ahí para ayudar la humanidad y las personas a mejorar sus vidas y sabes que realmente no necesitas un sanador puedes ser tu propio sanador esta técnica puede aprenderlos y puedes convertirte en tu propio sanador curarte a ti mismo y a su familia eso es lo que le estamos diciendo a la gente que no necesita un sanador para ser honesto con usted entonces la próxima pregunta es de Noemi Velázquez que quería saber si en su enseñanza toman en consideración y discuten sobre las personas tradicionales que originaron todas esas prácticas como una forma de honrar honrarlas especialmente para aquellos que han trabajado tan duro para luchar por la protección de estas prácticas y él dijo que si en realidad la clase comienza con el año 1519 cuando los españoles llegaron a un nuevo mundo y luego rastreamos algunos de los curanderos famosos como los tres grandes que mencioné anteriormente mi infidencio don pedrito Jaramillo y Teresita y hay otros curanderos que hemos estudiado y honramos a esos curanderos uno de ellos que acaba de morir el año pasado fue mi maestro tenía muchos seguidores en México y también en el sur de Texas así que honramos sus contribuciones y tradiciones que escribimos sobre estos curanderos así que sí honramos y respetamos las tradiciones de nuestros ancestrales y ahora hemos creado nuevos curanderos que están incorporando a muchos curanderos tradicionales en su propia práctica lo cual es maravilloso el curanderismo aquí no es lo mismo lo mismo curanderismo en México en América Central en América del Sur porque tenemos acceso a la medicina moderna y la medicina homeopática pero ciertamente puede ser una opción y ciertamente puede incorporar esto a su profesión o te conviertes en tu propio sanador mucha gente recuerda a los abuelos y a la abuela cómo solían curar a la familia pero desafortunadamente muy poco fue escrito o estudiado en ese momento ahora estamos comenzando a estudiar eso y apreciar todo el conocimiento que nuestros antepasados tenían y cuán efectivo muchos de los tratamientos fueron ok está bien la próxima pregunta con respecto a ver los videos de algunas de estas prácticas de curación y fue realmente genial a todos los participantes del seminario web en vivo discutir como oh sí típicamente estos son eventos muy privados y protegidos creo que solo estamos viendo videos de ellos como una demostración y luego escuchar el hecho de que están honrando la tradición y las comunidades indígenas que lucharon muy duro para conseguir llevar eso a las familias para que puedan curarse a sí mismos y estamos gratos por esto y mira preguntó cómo podemos usar las prácticas tradicionales con familias con depresión o trastorno de hiperactividad con déficit de atención o uso de sustancias en jóvenes de entre 10 y 18 años el doctor Torres contesta que sabes cree las clases en niña para este propósito para que la gente vea estos videos e entienda la historia la práctica los rituales y las plantas así que creo que podemos enseñar a los jóvenes doy conferencias en las escuelas intermediarias y secundarias de jóvenes aquí para que los estudiantes comiencen a comprender y apreciar la medicina tradicional y empoderar a las familias para sanar a sus propias familias y nunca se sabe Andrew Well quien es un gurú de la medicina integrada que dice si no daña podría ayudar entonces por qué no probar algunas de esas cosas siempre y cuando la intención sea buena y no se haga daño al paciente entonces podría ser muy eficaz trabajamos muy de cerca con las comunidades nativas americanas aquí con diferentes pueblos nativos americanos así que traemos a los curanderos a los pueblos ellos comparten sus tradiciones y sus rituales entre ellos y algunos de estos curanderos nativos americanos van a México van a México así que estamos reuniendo a la gente para compartir trajimos a los colanderos de Uganda aquí desde África es sorprendente la cantidad de similitudes que tenían en sus tradiciones sus plantas rituales con los que conocemos aquí en este país pues bien y la próxima así que también los temazcales separan a los hombres de las mujeres algunos de ellos los hacen cuando ofrecemos nuestros temazcales tendremos para mujeres tendremos para hombres y tendremos una comunidad de temazcales donde reuniremos a ambos ambos sexos su energía fluirá de manera diferente hombres y mujeres así que a veces es bueno tenerlos a los dos en temazcales para que sus energías se unan y se mezclen pero ofrecemos ambos la dinámica es diferente con los géneros dentro de los temazcales muy bien la próxima pregunta así que ¿qué temazcales han demostrado ser exitosos para las personas que viven con el trastorno por abuso de sustancias? y el doctor Torres dice que creemos que sí los usamos en una clínica de abuso de sustancias en el norte de Nuevo México durante un par de años el problema es que no hicimos muchos estudios estudios clínicos nos quedamos sin dinero y detuvimos la investigación así que la debilidad es que no tenemos mucha investigación pero hay una oportunidad para el futuro todos creemos que es muy efectivo y lo hemos visto pero realmente no lo hemos investigado tanto como deberíamos la próxima alguna vez se usa la salvia en los rituales y él dice que definitivamente sí los nativos americanos sabios usan la salvia para la limpieza especialmente salvia blanca y que salvia sí el copal que usa más que la salvia es una resina que proviene de árbol de copal en muchos de los rituales pero la salvia es muy utilizada por los nativos americanos y también muchos curanderos hispanos latinos así que sí es parte de la curación entonces con esto encerramos las preguntas y agradecemos al doctor Torres y su equipo en la universidad de Nuevo México y seguiremos adelante y pondremos a disposición otros recursos disponibles a través de los sitios de web y más una vez va a ver ahí las informaciones de contacto para el ATTC nacional hispano y latino puede comunicarse con ellos para obtener más información sobre todos estos proyectos y para solicitar capacitación y asistencia técnica en su área estar atento a la grabación de este seminario y como cualquier recurso adicional respuestas a las preguntas y podrán ofrecerlos los que necesitan entonces gracias nuevamente por unirse a esta serie de seminarios web nos costaríamos invitarlos de mi poner en la en la próxima ahí invitarlos a la segunda mitad de esta serie que se titula comprender los comportamientos culturales latinos de salud y el papel de las mujeres y por favor más una vez entonces completan la evaluación al final de este seminario web y más una vez en nombre del ATTC nacional hispano y latino agradecemos a todos los participantes y que disfruten el resto de su día hasta luego